Explicamos esto que es un sistema de control de vigilancia ciudadana que te permite ver en un paneo completo distintas cámaras en lugares estratégicos de la ciudad y después lograr focalizar en cada una de ellas. Por ejemplo, en este momento ustedes están viendo una cámara en detenimiento, pero a su vez pueden revisar la grabación y tiene una grabación de 15 días aproximadamente, pudiendo hacer zoom sobre la grabación identificando rostros, patentes y demás. ¿A qué distancia uno puede identificar una patente de un auto, por ejemplo? Aproximadamente entre unos 100 metros, 80 metros y algún rostro. Evidentemente son cámaras de visión de seguridad ciudadana, o sea, a grandes rasgos podés tener un control de algunos lugares estratégicos. ¿Costa de un drone también? De un drone también que te permite poder hacer un avistamiento de imágenes sobre algunas situaciones particulares, como pudiera ser un accidente o demás. ¿Tienen el sistema de visión nocturna? Tienen el sistema de visión nocturna, que en particular, en esta cámara en particular, tienen una iluminación que se llama tecnología RAI, que es una tecnología nueva que te permite iluminar en visión nocturna a 400 metros aproximadamente. ¿Es el primer municipio que aplica este sistema aquí en la zona? Y en la zona es el segundo municipio. En la zona es el segundo municipio, está la gente de Caña de Luque y ahora se está sumando Sinzacate y otros municipios más. ¿Con este sistema la idea es que solamente el municipio pueda acceder a las imágenes o cualquier vecino puede hacerlo? Por ahora está previsto como una medida de seguridad para el municipio, pudiendo hacer amplia, digamos, la posibilidad para brindar seguridad a los vecinos. Pero por ahora es un recurso propio y exclusivamente del municipio. ¿Cuál es el costo que tiene un equipo de estas características? Hablarte de costos es muy difícil, porque, digamos, podemos ir de pequeños proyectos a grandes proyectos. Digamos que lo más importante más hablar de costos es la importancia de seguridad que brinda, ¿no? Que permite a los vecinos tener un control de cosas que pudieran pasar y prevenir situaciones que pudieran ser de riesgo.